El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 11 Ahora sí, era el momento de ir donde me indicaba Yosa Al templo Zonan del subsuelo No tenía claro dónde estaba ubicado Pero ya había visto con anterioridad Algo parecido a un templo en dirección al sur Así que hacia allí marché Vi un edificio en la distancia Me lancé con la parabela y corrí en tierra hasta llegar a él Se trataba de una gran mina abandonada Además, se me marcó en el mapa Dio la casualidad de que ese era el lugar Ese era el templo Un golem esperaba en su interior con el que interactué gracias al brazo Obtuve el generador de esquemas Una habilidad que me permitirá recordar con facilidad Construcciones recientemente realizadas con ultramano Y recrearlas al instante Dos jóvenes allí presentes me pidieron que les ayudase Reconstruyendo unos vehículos con los materiales ahí desperdigados Una vez realizado, descubrí de quiénes se trataba en realidad Eran esbirros del clan Yiga En ese momento apareció en escena el maestro Koch El líder de los Yiga En busca de venganza por haberles derrotado en el pasado Se subió en un vehículo y trató de embestirme Lo esquivé ágilmente y me subí en él para poder golpearle con mi arma Una vez más, sus tácticas son más espectaculares que efectivas No me costó demasiado derrotarle Una vez abatido, pude al fin disfrutar de mi nueva habilidad recién adquirida Obtuve alguna fórmula para poder invocar vehículos consumiendo zonanio Si el escenario no contaba con los objetos necesarios También puedo guardar construcciones como favoritas Tras el templo, había una tienda que intercambiaba cristales energéticos por zonanio De esta manera me pude hacer con suficientes cristales para poder ir a por dos nuevas células energéticas a la vez Entonces fui a contar a Yosa todo lo referente al templo del subsuelo y al nuevo poder Esta me enseñó un nuevo esquema y me pidió que lo aplicase para construir un globo Rotberg se apropió del globo y marchó al laboratorio de Atelia Quise poner en práctica el nuevo poder Así que marché al cañón de la segunda región y me construí una sencilla máquina voladora con dos turbinas Con ella me dispuse a explorar todas las islas celestes que no podía alcanzar hasta ahora en la segunda región Alcancé unas elevadas islas con la máquina voladora y ayudándome con la habilidad de infiltración Arriba activé un desafío que consistía en pasar por unos aros verdes mientras realizaba un salto de fe Una vez realizado apareció un santuario que tuve que solventar valiéndome de mi puntería con el arco Una vez completado el desafío pude volver a intentar el reto de los aros verdes Y si lo realizaba dentro del tiempo establecido recibiría un premio Ese premio fue la túnica aerodinámica Volví a construir la máquina voladora y, utilizando las esferas de energía ilimitada Logré alcanzar las islas celestes más elevadas de la región En ellas la gravedad era menor, así que mis movimientos eran más toscos Tuve que enfrentarme a un golem cúbico supremo que portaba una piedra verde Fue complicado debido a la gravedad Tuve que utilizar mis armas más poderosas para destruirle el punto débil Una vez obtuve la piedra verde, tuve que montarla en un vehículo volador De cuatro turbinas que había en esa isla Y subirlo a otra isla más elevada, para poder completar su santuario Continué explorando las islas y, tras obtener algunos tesoros Llegué a una nueva isla relativamente grande En ella había un gran foco de luz iluminando una cueva Tuve que bajar el nivel del agua para poder adentrarme en ella La cueva estaba completamente a oscuras En ella tuve que ir dirigiendo el haz de luz aprovechando unos espejos Hasta iluminar una superficie rocosa Esta hizo ascender una plataforma Y obtuve el casco de Zonanio en un cofre Continué explorando las pequeñas islas que quedaban Y obtuve un nuevo orbe verde, cuyo uso aún desconozco, en un cofre Ahora estoy listo para explorar a fondo la tercera región Una vez que la vorágine de peticiones se ha calmado Además, la ventisca ya es historia Es el momento de buscar tesoros y nuevos geoglifos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!